Un saludo muy especial para Carlos León, bienvenido a Málaga, a este centro contemporáneo y a esta ciudad que nos honramos en tener esta exposición magnífica de tus obras, de una serie de años de tus obras y del giro que ha estado en los últimos tiempos, que también hay esas 11 obras diferentes, ambos estilos, ambas formas de entender el arte y la pintura enormemente impactantes e interesantistas. Podemos felicitarte y felicitarnos por ello. Yo felicito también a Fernando como comisario, a Elena, como representando aquí al CAC, a la gestión cultural y a la tienda de alcalde, a la cultura, en definitiva, todo lo que se hace en centros como este, que está en propiedad municipal, ligado con el curso municipal, está dentro del área de cultura. Y nos alegra ver a esta nueva etapa del CAC, la etapa que se está consolidando, se conciliaba, yo diría, ya en la cuarta exposición, dentro de las que, contando la que también se desarrolla en la zona de Coracha, y ha sido el mejor de los éxitos, va a intervenir la tienda de alcalde de la cultura, Noelia Lozada, Elena Fincosa después, Fernando Castro como comisario y Carlos León, fierro, déjame algo para decir, todo lo más. El que mejor pueda hablar de sus obras es el artista, y nos contará de esta exposición y lo que quieras de tu vida artística. Una vida que tiene proyección internacional, comentaba la estancia en Nueva York, comenta las influencias, las personas de tu estilo, de tu forma de entender la pintura, y las creaciones artísticas, esta instalación que también has traído aquí a Málaga, y nos alegra mucho que su proyección no solo sea nacional, sino también internacional, porque esa es una realidad que está ahí. De modo que, deseo el mejor de los éxitos, es un paso más de la consolidación de Málaga como una gran ciudad cultural, un centro arte contemporáneo que tiene ya una historia de 2003, va a llegar ya a los 18, eso en la mayoría de los centros es una teoría tonta, y que esa trayectoria, esa fuerza, colaboración en aquel momento, de 2003, se ve en la realidad de hoy. Y Carlos León, con su obra, nos ayuda a que se vea, lo digo así claro. Nada más que darle la enhorabuena a Carlos León por su primera exposición individual en Málaga, a Elena Joncosa, y a Fernando Castro, comisario de la muestra. Yo creo que, bueno, con estas 40 obras que nos exponen hoy aquí, podremos disfrutarlas hasta el 26 de abril, invitar a todos los malagueños y visitantes a que se acerquen a este centro de arte contemporáneo, a disfrutar de esta muestra, y, bueno, pues eso, felicitar a Carlos León por esta exposición que además nos explicaba que marca un punto de inflexión y en este sentido además aporta varias obras de reciente creación y la búsqueda de nuevas vías y que marquen las actuales tendencias. Y, bueno, yo creo que quizá, como él decía, estaremos ante una muestra que va a marcar un punto de inflexión en el arte contemporáneo. Bueno, pues nada, disfrutar de Carlos León en el CA, que es un privilegio, que es un artista siempre autodidacta y que ha construido su propia paleta cromática, como hemos tenido oportunidad de ver y ahora ahí nos explicará con más profundidad, pues, en qué consiste esta muestra que nos trae aquí. Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a las palabras del alcalde y de la concejana. Y, bueno, voy a ser muy breve porque, bueno, pasaremos la palabra al comisario de la muestra y al propio artista. Solo mencionar que, bueno, continuamos reflexionando sobre el tema de la pintura, que, como ya sabéis, es una de nuestras grandes preocupaciones. En este caso tenemos esta exposición de Carlos León, que es uno de los pintores españoles más relevantes de las últimas décadas. Un pintor reconocido por la crítica, por el coleccionismo y con esta exposición, que esperamos que sea una gran exposición, una de las más importantes de toda su trayectoria, que recorre la última década, pero que sobre todo hacemos hincapié en esa nueva etapa en la que se haya inmerso. Y esperamos que con esta exposición aquí en el CAC Málaga contribuyamos a dar a conocer y que la gente pueda profundizar en la obra de este gran artista. Y ya sin más le paso la palabra al comisario. Pues muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana en la rueda de prensa, en la presentación de la exposición Tomando Distancia de Carlos León. Quiero dar las gracias al alcalde y a la concejana de Cultura por acogernos y sobre todo por desarrollar ya desde hace tantos años un programa de cultura y de arte contemporáneo tan intenso y tan referenciado a nivel nacional y también con una proyección enorme internacional. Creo que no exagero cuando decimos que Málaga es una de las capitales internacionales ahora del arte contemporáneo y que tiene un equipamiento museístico en el que la impronta municipal es también importantísima a través del CAC y de otras iniciativas y que realmente para los que no vivimos aquí nos fascina. Siempre que venimos a Málaga nos faltan los días para asistir y para ver todas las exposiciones y proyectos que hay aquí. Conozco el Centro de Arte Contemporáneo desde hace muchos años. He tenido el gusto de venir invitado en otras ocasiones como conferenciante. En esta ocasión en diálogo con Elena me pidió que acompañara intelectualmente y curatorialmente a Carlos León y quiero agradecer a Elena todo el trabajo que ha hecho que es un trabajo excelente de organización, de gestión, de montaje y también al equipo de gente que trabaja porque las exposiciones no existen sino un equipo de gente detrás montadores, iluminadores, comunicación y por tanto un agradecimiento enorme al equipo del Centro de Arte Contemporáneo que ha demostrado desde hace ya muchos años dentro de pocos dos décadas la enorme y extraordinaria ejecutoria que tienen porque por aquí han pasado artistas de talla nacional e internacional. Por tanto cuando a Carlos le invitaron a hacer la exposición pues fue para él un reconocimiento de un artista que como se ha dicho lleva ya y se dice pronto 50 años exponiendo medio siglo de trayectoria artística por dar un contexto que no voy a ser exagerado en explicarlo pero si referencias básicas es un artista que comienza a exponer en el año 1970 esto quiere decir que pertenece a esa generación del arte español que tiene que lidiar o que tiene que vérselas con la herencia del informalismo que es la gran tendencia artística que España generó y que tuvo un enorme impacto internacional es decir es la generación que tiene que pintar después del paso del grupo de Cuenca, después del agua al set que tiene que tratar de encontrar un camino para la pintura después de las grandes referencias que ya no son solo las referencias vanguardistas de Picasso, de Miró, de Dalí sino sobre todo de Tapies, de Saura, de Canogar y tiene también que vérselas con los artistas que están apareciendo que tienen que ver con el pop, con el tipo crónica pero también los artistas como es Cordillo que va a influir mucho en la generación de los años 70 Carlos desde el principio va a tratar de combinar la abstracción con una particular representación vamos a decirlo así de la naturaleza o una reflexión sobre qué significa la naturaleza, el jardín y el paisaje se va a dirigir en un primer momento hacia dos ámbitos de interés que es hacia el contexto parisino o francés sobre todo la tendencia que se llamaba surpo-surface, soporte-superficie y va a estar en contacto con esa tendencia en Francia y es uno de los que está de verdad en contacto con ellos en España algunos otros artistas van a tener también vínculo con eso como es el grupo llamado Trama del que Carlos no forma parte porque se vincula directamente con la escena parisina luego va a interesarse también al mismo tiempo por el expresionismo abstracto americano que está muy presente en esta exposición de hecho va a acudir a los Estados Unidos, a Nueva York, becado y vinculado con Anthony Caro el gran escultor pero también va a conocer allí a Clement Greenberg que es el padre de la Mother Painting, de la pintura moderna el gran crítico que apoyó entre otros a Jackson Pollock y va a desarrollar su particular lenguaje que le iba a exponer en numerosas galerías y también a iniciar su trayecto a través de museos y de centros de arte de reconocido prestigio en los últimos años, por no ser exhaustivo en el currículum ha realizado exposiciones por ejemplo en el Museo Patio Herreriano comisariado por María Corral, ha expuesto en el Centro Galego de Arte Contemporáneo una gran exposición, ha expuesto en el Museo Esteban Vicente uno de los españoles que estuvo vinculado ciertamente a la escena de la pintura norteamericana de la pintura expresionista en el Centro José Guerrero, que es otro maestro con el que también dialoga que está vinculado a esa concepción abstracta de la pintura en la sala de Alcalá, de la calle Alcalá de la Comunidad de Madrid donde hizo una importante retrospectiva y ahora viene esta exposición aquí a Málaga tomando distancia que como se ha dicho no es una retrospectiva es una presentación del trabajo de los últimos diez años pero tiene una importantísima novedad y es que se presenta una obra última que no se había expuesto nunca previamente esto hace que esta exposición sea para todos los que vamos años siguiendo o escribiendo sobre él sea muy muy importante porque es un paso fundamental de esto que los críticos llaman la obra tardía ojalá no sea tardía y haya muchos más Carlos León pero bueno, los artistas en el final de sus trayectorias pienso en los cuartetos finales de Beethoven y en la obra tardía de tantos artistas aparece un deseo o bien de consolidar la obra o bien de arriesgar y ese deseo de arriesgar y de hacer aquello que todavía piensan que puede hacerse le ha llevado a Carlos a modular un cambio muy importante en su pintura que mantiene diálogo con todo lo que ha sido su forma de pintar pero que tiene que ver incluso con el cambio del soporte lo que vais a ver abajo son por un lado cuadros pintados sobre un material que se llama Dibón pintado con las manos donde aparece una pintura de mucho cromatismo con un dominio de los amarillos, de los rojos, de los azules con un ciclo que lo habréis visto a entrada que es el de las 12 estaciones del año que tiene algo de ciclo musical como si fueran las estaciones de Vivaldi es decir, una pieza también que nos habla de que Carlos es un pintor barroco y no solamente un pintor romántico o tanto romántico y luego está esa parte aparentemente más ascética que vuelve sobre una cierta música barroca española pero también con una música barroca como el que le gusta mucho a Carlos de Sualdo que tiene algo de lección de tinieblas donde aparecen los marrones, los negros, los blancos una pintura mucho más ascética yo creo que es una lección ya de maestría es una lección también de serenidad la que transmiten esos cuadros que como habéis apreciado tienen casi todos ellos los títulos no, todos ellos tienen los títulos en latín y tienen que ver con una dimensión de algo secreto pero también del enigma porque no hay arte sin enigma el enigma es la densidad de las metáforas termino el título de esta exposición Tomando distancias es un título que surge como un aglutinante de la propia exposición y Tomando distancia es también esa necesidad que tienen los artistas de ver su obra con una cierta distancia no hay arte que no tenga que ver con el entusiasmo y la quietud no hay expresión artística que no sea nichianamente apolínea y dionisiaca tiene que tener algo de orgiástico pero tiene que tener algo de reflexivo eso está presente en Carlos no es una pintura puramente visceral sino que hay una parte también tremendamente conceptual y intelectual en el planteamiento de su pintura y también de sus objetos que son combinaciones de elementos que el tiempo los ha pintado tempus edax rerum el tiempo es la de las cosas y Tomando distancia es también una referencia que hace Adorno que en una ocasión dijo que la distancia no es una zona protegida sino un campo de tensión bueno, en realidad Adorno lo dice porque es una cita velada a una referencia y término de Benjamin que dice el aura esto es un tema de un ensayo suyo la obra de arte en la época de la reproductividad técnica es la emergencia de una distancia por cerca que se pueda estar esto es una verdad como un templo creemos que tenemos las cosas a la mano como yo tengo aquí mi móvil este micrófono, este vaso o este otro micrófono, este papel pero las cosas se distancian de nosotros cuando están cargadas de intensidad no existe percepción sin distancia no existe amor sin distancia dicen que la distancia es el olvido dice una canción, ¿no? pero, y esa distancia de que siento aún los latidos de tu corazón esto lo cantó Luis Miguel esto no es de Carlos León pues bueno, estas canciones nos hablan de que la vida es un bolero la vida es una canción y no existe sin distancia y es en esa distancia que es un campo de fuerzas y es un margen de maniobras donde surgen los afectos y los perceptos la pintura es hoy muy difícil de contemplar porque vamos a la carrera y porque vamos en lo que se llama hoy aceleracionismo, ¿no? vamos acelerados y por tanto el que el CAC insista en la pintura es por una razón básica necesitamos tiempo necesitamos tomar distancia necesitamos tiempos de contemplación necesitamos un deceleracionismo necesitamos una capacidad a lo que llaman slow food slow culture, ¿no? una cultura lenta bueno, festina lente apresúrate despacio hay que apresurarse despacio porque es apresurándose despacio cuando uno descubre el placer de las distancias y yo que soy no solo amigo sino admirador de Carlos y desde hace unos años casi vecino porque vivimos los dos en los campos segovianos bueno, quiere decir somos montañeses y pasamos al año bastante frío y somos amigos de las chimeneas, ¿no? y de las jumeras y del hogar porque el hogar es el espacio de rumo pues nos encanta venir a Málaga donde yo tengo muchos primos hermanos volver aquí a esta ciudad maravillosa y sentir el calor de este centro que es un centro en el que se ama la pintura porque se aman las distancias a veces incluso hay que estar separado un trozo de los amigos como estamos en esta mesa porque si estuviéramos pegados no podríamos ni hablar por tanto, cedo ya la palabra y le doy la distancia y el cariño a Carlos tal y como me venía teniendo mis compañeras y compañeros de mesa me han dejado ya poco que decir si no es a riesgo de repetirme y de ser un pesado desde luego mis primeras palabras quieren ser el de agradecimiento quiero manifestar mi agradecimiento a los que crearon este centro a los que supieron desarrollarlo con una trayectoria que encuentro ejemplar maravillosa y a quienes más recientemente han concebido esta exposición y me han ofrecido la posibilidad de exponer en estas maravillosas paredes me apuesta ser agradecido en mi vida no ha sido fácil y considero que todos aquellos momentos todas aquellas personas los que he recibido apoyo y estímulo son en definitiva los que han construido los cimientos de lo que yo pueda ser como artista repito mi agradecimiento y también mi felicidad esta exposición es para mí llega en un momento muy especial de mi vida soy ya una persona de cierta edad como dicen y en esta cierta edad me he metido en una aventura artística bastante arriesgada como es cuando ya gozas de un cierto reconocimiento y de una pequeña gloria pues ir mucho más lejos intentar que un deseo incumplido anclado en lo más profundo de mis intenciones de artista se cumpla o se intente llevar adelante y es toda esta nueva serie de pinturas que son en mi opinión una radicalización de mi trabajo un más allá una muestra de voluntad y ambición que profundiza en aquello que constituye la esencia del trabajo de un artista estoy muy contento de ver los resultados el montaje todo ha sido realmente ejemplar y es lo que quiero manifestar agradecimiento y también mi felicidad por todo esto Málaga en este momento es una de las grandes capitales en términos museísticos y las ciudades también se viden por los árboles se viden por sus frutos las ciudades se viden por sus hijos y aparte del chiquito de la calzada y de banderas y marisol pues hay un hijo de Málaga que me toca en el corazón y es Picasso es decir que para un artista exponer aquí tiene un punto de valor bañadito y todo eso hace que me siento ahí de nombre enormemente sobre mi pintura que os puedo decir llevo 50 años trabajando en ello y era un estudiante de medicina que un buen día descubre el arte contemporáneo y comprende que aquello le está llamando y me he dedicado a ello en cuerpo y alma es más nunca he querido trabajar en otra cosa he pagado por ello unos peajes muy fuertes he pasado en pocas durísimas pero he tenido la enorme felicidad de dedicarme solo aquello todas mis energías aquello que realmente era la prioridad en mi vida suelo decir que que mi pintura es una pintura política sonará un poco raro cuando ahora llamamos político a cualquier cosa quiero decir que toda obra de arte contiene una posición ante el mundo ante la realidad una posición en el fondo política y la mía es mostrar la voluntad de la mujer es el mostrar que en medio de las inclemencias de la existencia y de toda la atrocidad de la realidad y de las guerras y de todo aquello que decimos como puede seguir ocurriendo esto hay una voluntad de que el mundo sea mucho más vivible de que sea más gozoso y en eso estamos algunos artistas que decimos he aquí un ejemplo de cómo podrían ser las cosas más bellas y más hermosas y esa es mi apuesta esta es mi apuesta y mi propuesta seguir pensando que el mundo es mejor y que la única bioquímica que tenemos la vida es intentar o contribuir de alguna manera ahí ya sea cuidando el ambiente ya sea protegiendo ciertas cosas ciertos valores ya sea enfrentándonos a ideas de las nables que a Lucas esa es la posición que yo considero como artista y en la que yo procurado mantener mi vida en existencia desde el punto de vista ya más artístico la exposición comprende lo que dice todo Fernando comprende un buen conjunto de cuadros anteriores elaborados con óleo sobre divón un material industrial que da a mi pintura que es muy clásico en cuanto a romantismo le da un punto de contemporaneidad interesante y está aquí la primicia estos 11 cuadros de la nueva serie os confieso que a mis 71 años creo que el último ha sido el año más dichoso de mi vida en términos artísticos hace un año en el que me he sentido ya un poco por fin en la posesión de ciertos recursos de tocando un poquito aquello que he buscado tocar toda mi vida y de ahí de ahí salen que estos cuadros que hoy os muestro como primicia no quiero extenderme más pero sí deciros que ahora que la pintura no está de moda cuando yo empecé la pintura la pintura extracta era una cosa tan de tierrar no sé me le nudo en fin prefiero no decir los adjetivos pero ahora es un poco igual ahora pocos centros de arte les interesa unos buenos cuadros nos gustan cosas que echan chispas que salen palabras que hacen el espectáculo y que los periodistas van a saber airear hablar de un buen cuadro al fin hablar de un rosco es mucho más difícil que de unos cachivaches que echan luces total que el que un centro como el CAC preste atención a un pintor muestre pintura y lo está haciendo me parece ejemplar me parece digno de mi más sincero aplauso y con ello cerro mi interés con el aplauso al CAC a quienes lo hacen posible a todos los que lo féis posible desde la política desde la la ejecución pues que que sois ejemplares y que sois dignos de agradecimiento ¿Qué más que estás? Un turno de preguntas me gustaría preguntar al autor incidir un poco en ese proceso creativo en ese viraje que ha habido desde lo técnico también desde lo cromático desde esa paleta que va hacia los amarillos los ocres hacia esos rojos esos vermillones y también desde el punto de vista técnico el dejar de usar la mano no sé si volver a usar la brocha en este caso pero sería que incidir un poco en ese proceso creativo en esa evolución hacia esa nueva obra que se presenta aquí en el CAC Pues mira Fernando ha aludido a ello de jovencito yo viví en París la década de los 70 y ahí estuve ligado a un movimiento que se llamaba soporte de superficies hablábamos entonces de la deconstrucción materialista del cuadro era un poco el objetivo del movimiento y analizábamos los componentes materiales del cuadro el soporte el bastidor siempre tiene mucha importancia del soporte creo que el soporte determina buena parte del resultado final de la obra esos cuadros que veis he citado sobre Timón que es un material industrial frío de una blancura impoluta que no es absorbente como la tela pues es muy importante no solo desde el punto de vista práctico yo pintaba entonces con las manos y Timón permite unos deslizamientos unas veladuras de una finura que la tela no permitiría o sea técnicamente desde el punto de vista práctico ese sentido pero luego había que como mi pintura muy clásica desde el punto de vista del cromatismo de los temas pues ese material industrial le daba un cierto plus de contemporaneidad cuando me embarqué en este giro pensé pues vamos a replantearnos los soportes se acabó el timón que puedo usar opté por la madera adiós al óleo que tiene ese lado preciosista que a mi tanto me gusta por lo largo del marroco hay algo que agude el óleo es muy físico es muy carnal y parte de mi pintura era una celebración de la carona se escribió al pelo ahora mi pintura habla de tres cosas de la distancia de la memoria hay una memoria de las calles de Nueva York hay una memoria de mi infancia de pueblo las puertas aquellas los desvanos los adobes de las paredes he cambiado los materiales para hacer más visible para hacer más fuerte el contraste y marcar los parámetros de esta nueva época de las paredes de las paredes de las paredes de las paredes